Muy bien, muy bien, sean todos y todas muy bienvenidas a esta nueva reunión de nuestro Apocalipsis. Tenemos hoy la bendición de leer uno de los capítulos más apasionantes de este libro. Me pude imaginar que ya todos lo leyeron, así que tienen totalmente claro lo que voy a decir, porque hicieron sus tareas y leyeron todos los comentarios que yo ya les mandé. Así que espero que sean ustedes los que hoy participen también. Muy bien, los invito a tener un momento de oración y así iniciamos la reunión de hoy. Oremos. Amado Dios, tú que estás en la eternidad con nosotros. Tú que eres quien gobierna el universo desde el cielo con tu mano cariñosa y poderosa. Acércate ahora a nosotros y ayúdanos en la lectura y comprensión de tu palabra, de modo que podamos comprender tus misterios y en ellos también comprender nuestra realidad de fe y contexto actual. Para que así tu palabra viva se haga real en nosotros y guíe nuestros pasos hacia el cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hoy veremos el capítulo 12. Aparecen diversos símbolos llenos de riqueza. Que nos van a hacer plantearnos lo que hace Dios en este mundo y cómo es realmente una maravilla apasionante. Vamos directamente al texto capítulo 12 del Apocalipsis. Dice así. Y apareció en el cielo un gran signo. Una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo. Un enorme dragón rojo como el fuego con siete cabezas y diez cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante mil doscientos setenta días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo habían vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero hay de ustedes tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante tres años y medio lejos de la serpiente. La serpiente entonces vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y yo me quedé de pie sobre la playa. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Qué relato más hermoso. Lleno de simbolismos. En donde una vez más, a través de imágenes, se nos quiere hacer comprender una realidad. Una realidad desde ese contexto del apocalipsis del año 100 aproximadamente después de Cristo hasta el tiempo de hoy. Vemos cómo se manifiesta el bien y el mal. Cómo Dios obra para proteger a los suyos. Cómo Dios triunfa por sobre aquellos que están con nosotros desde el testimonio. Los que hablan de Jesús y la salvación. Aparece una mujer. Y el antagonismo de un dragón. De una viene la vida y del otro la muerte. Cómo es la vida real, ¿no? El tema es que este dragón tiene muchas cabezas. Y se hace ver a sí mismo como muy poderoso. Y está dispuesto a devorarla. Para no permitir que la mujer vea luz. A aquel que debía gobernar el mundo desde la gracia, desde el amor de Dios. No puedo dejar de recordar cómo el mismo rey Herodes intentó hacer lo mismo con Jesús. Buscándolo para asesinarlo. De tal manera que no exista otro rey en el mundo que no sea él o al menos que nadie le venga a quitar su poder. Obviamente, estas similitudes no son casualidades. Porque nos quiere hacer entender el relato del apocalipsis. De cómo Dios sostiene la vida de aquellos que dan vida como Jesús. Pero hoy quiero hacer algo diferente a lo que hemos hecho antes. Dentro de las lecturas que podemos ver para comprender mejor este relato. Encontré uno de los comentarios que realmente me pareció tan claro, pero tan claro. Que antes que me escuchen a mí, prefiero leer dos páginas de este comentario. Porque realmente nos ayudan mucho. Desde la base de la literatura del apocalipsis. Hasta la comprensión de estos seres antagónicos como la mujer embarazada y el dragón. Si me lo permiten, quiero compartir pantalla y así podemos compartir la lectura. Esto lo encontré especialmente bueno para una pregunta que hizo Jackie dos semanas atrás. En cuanto a esta idea de cuándo suceden las cosas que dice el apocalipsis. Y acá se nos plantea una solución comprensible de cómo nosotros entendemos la escritura del apocalipsis. Desde aquella información entre mitos de origen y mitos que ayudan a comprender una realidad incomprensible desde el dolor. Recordemos que el imperio romano se veía a sí mismo como un dragón muy poderoso. Con miles de cabezas dispuestos a regir el mundo desde la violencia. Pues el apocalipsis lo que intenta es precisamente ayudarnos a entender el mundo desde la comprensión de sus símbolos. Desde la comprensión de cómo se manifiestan los poderes del mundo para que así nosotros podamos hacerles frente. Desde ahí que entendemos este relato no como si fuera a caer la lluvia de fuego y todo eso, sino de qué es lo que hace Dios ante la maldad y el poder de los seres humanos, especialmente cuando se usa mal. ¿Les parece si leemos un poquitito? Es que está realmente apasionante. Dice así el libro Apocalipsis, reconstrucción de la esperanza de Pablo Richard. El capítulo 12 del Apocalipsis tiene un carácter fuertemente mítico, lo que no significa que no sea histórico. El mito es simplemente otra manera de pensar en la conciencia los procesos históricos. El mito además no es una simple reproducción de la realidad, sino una forma de organizar y programar la realidad en la conciencia. El mito organiza la conciencia colectiva del pueblo. Por consiguiente, expresa una práctica social, una esperanza, una utopía. Los mitos y las visiones que aparecen en los mitos no son únicamente para contemplar, sino sobre todo para actuar. El mito expresa una convicción fundamental y transmite una fuerza especial para la acción, para la transformación de la historia. Un mito a veces es anuncio, protesta o propuesta. Hay mitos que buscan reconstruir la esperanza de un pueblo o también deslegitimar o destruir a sus enemigos. En el capítulo 12 del Apocalipsis tenemos en el centro los versículos 10 y 11 un cántico litúrgico que no está expresado en forma mítica y que nos da la clave de interpretación de los mitos que aparecen antes y después de ese núcleo no mítico. Entendemos los mitos como una explicación hacia elementos que usualmente no podemos explicar desde nuestra propia razón. Por ejemplo, cuando vemos el relato de Adán y Eva, es el mito de origen, se llama, de la vida del ser humano. ¿Cómo? Pues en ese mito de origen, por ejemplo, intenta desde una experiencia de fe, no desde la ciencia, ni de la geografía, ni de la física cuántica, ni de la evolución, se intenta explicar de dónde viene el ser humano. Entonces, por ejemplo, si vemos el relato de Adán y Eva, tenemos que en el primer relato Dios establece en seis días la creación de las distintas cosas en el universo y luego termina con el ser humano como corona y los forja a varón y mujer para que se unan y así sean una sola carne en una visión romántica, poética. En el segundo relato de la creación, Dios hace primero al ser humano, pero desde el varón, el ish, y luego a la mujer, la ishá, para que lo acompañe, su media naranja, en una visión más que poética, amorosa y romántica de la humanidad, en donde el hombre sólo puede estar completo cuando se encuentra con su ishá, su mujer, su otra mitad. Desde ahí que se busca explicar cómo funciona el ser humano desde la visión de Dios. Por ejemplo, ¿Qué posibilidades tiene el ser humano de seguir los mandamientos de Dios? Pocas, por algo, ya Adán y Eva, en el segundo relato de la creación, caen automáticamente, ¿no?, en las tentaciones. Y como ya sabemos, y lo hemos dicho antes, caen juntos, ya aquí no hay que echarle la culpa a Eva, estaban juntos cuando comen el fruto del árbol. Por otro lado, entendemos cómo existe el odio entre hermanos, claro, Caín y Abel, como mito de origen del fratricidio. Algo que existe y que es muy doloroso, aparece ya desde el principio en este mito de origen del Génesis. El diluvio. El por qué la mujer, por ejemplo, sufre los dolores de parto. Un dolor difícil de entender para aquellos que nunca lo conoceremos. Pero el Génesis da una explicación para ello, para que así las nuevas generaciones puedan comprender. En este caso, el Génesis dice que es el castigo de Dios por haber desobedecido. Y listo, es la respuesta que hay desde la experiencia de fe. No es algo histórico ni biológico, es una respuesta desde la experiencia de fe. ¿Por qué el papá sale a trabajar y no vuelve? Pues porque así también Dios lo castiga por su desobediencia y por haberle echado la culpa a la mujer de haberse comido el fruto. Porque ni siquiera se hizo cargo. Entonces le tocó trabajar y sudar. Y así muchas explicaciones se dan a través de estos mitos de origen que tenemos en la Biblia. Que repito, son experiencias de fe que no buscan competir ni igualar a los conocimientos científicos que tenemos hoy. Por eso, estas batallas típicas entre los evolucionistas y los creacionistas del Génesis no tienen absolutamente ningún sentido. Porque los relatos de la creación del Génesis son relatos de fe, no de ciencia. Son dos lenguajes que pueden complementarse, pero jamás, jamás pueden competir el uno con el otro. Porque es como comparar una manzana con una uva. Ni siquiera peras con manzanas, porque tienen distintos objetivos. Uno busca dar respuestas desde la fe para explicar cosas que no podemos explicar. La ciencia busca explicar desde la experiencia científica, desde la práctica, desde la teoría y la hipótesis. No tiene nada que ver con las búsquedas que vemos en el texto bíblico. Por eso, toda esta gente que empieza a sumar a ver cuántos millones de años era un día en la creación. Entonces me da que son 700 mil millones de años. Entonces eso significa que cuando se dio el Big Bang, esto era el primer día de la creación. Y después le sumo 40 mil millones de años más. Ah, mira, ese es el día 2, porque ahí según la ciencia dice que apareció el agua. No, 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 no caigan en eso, por favor. Porque el Génesis tiene un solo mensaje en este caso. Y es que Dios es creador y crea para bien. Porque lo que Dios crea es bueno. Eso es, eso es. Todo lo demás son solo explicaciones contextuales para que personas de hace 4 mil años atrás puedan comprender por qué la mamá sufre cuando tiene un hijo. ¿Por qué incluso algunas mujeres mueren al tener un hijo? ¿Por qué los hermanos se matan entre sí? ¿Por qué los padres no vuelven cuando van a casar o a trabajar? ¿Se entienden? Eso es lo que significa mito en el ámbito religioso. El problema es que nosotros estamos tan seteados a buscar siempre una verdad analítica que nos olvidamos que las experiencias de fe tienen otro nivel de verdad que no tiene que ser científica. Yo creo en Dios no porque la ciencia me lo explique, sino porque lo siento. Y no necesito que la ciencia me lo explique. Por eso hay que alejarse de los libros que buscan explicar científicamente los milagros. Porque no es necesario. No lo necesitamos. Porque si quiero creer en el milagro, entonces voy a creer en el milagro. Si no quiero creer en el milagro, entonces no voy a creer. Y da lo mismo. Lo importante es si entiendo el mensaje del milagro. Pero no voy a creer que Moisés dividió el Mar Rojo con su cetro solo porque la ciencia me lo dice. O porque encontraron una langosta de tres mil quinientos años. Voy a creer en las plagas de Egipto porque algún arqueólogo me lo dice. No, no, no. Da lo mismo si crees en las plagas de Egipto o no. No importa. Lo importante es que creas que Dios rescata a su pueblo, que Dios escucha el clamor de su pueblo, que Dios está con los suyos. Para eso son los mitos. Para que entendamos lo más importante que Dios es creador, que Dios crea para bien, que Dios ama. Todo el condimento que hay detrás de eso es más contextual. Si no entiendo el centro, entonces no voy a entender nada de lo demás. ¿Comprenden? Esto es un mito. El Antiguo Testamento tiene, especialmente en el Génesis, este tipo de literatura y el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Porque se entiende a través de símbolos, de poesía, de lenguaje apocalíptico, una realidad en donde yo puedo reconocer cómo Dios obra. No importa cuántas cabezas tiene el dragón. O si. No importa si tiene cola. Si usa lentes. No importa. Lo importante es lo que Dios hace. No importa si la mujer es rubia o morena. Lo importante es que da vida. y Dios protege esa vida. Lo demás es para que nosotros pensemos y podamos utilizar el símbolo en la interpretación de nuestra realidad. Entonces, ¿quién es el dragón hoy? ¿Quién es la mujer hoy? Claro, ya todos pensaron que es la Virgen María, por supuesto, en esa época. Pero, ¿quién sería la mujer hoy? ¿Desde dónde entendemos la vida? ¿Quién es este dragón que se ve tan poderoso, que tiene un montón de cabezas y echa fuego y persigue a aquella que da vida, que persigue la vida, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la muerte? Pienso que la la mujer es la gente, es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque viene a la tierra a salvarnos. Ese es el hijo el que viene a salvarnos. Sí, pero ella le da vida. Y si Dios la mandó a la tierra, es para que para que Jesús, digamos, naciera en la tierra. Claro, así es, así es. Y para que nosotros también cuidemos esa vida, ¿no? El dragón es el poder. Claro, el poder de la tentación humana, ¿no? De hecho, da todos los epítetos del mal. Satán, dragón, serpiente, diablo, tentador, seductor, perseguidor, acusador, todos los nombres del mal están puestos aquí mismo. Miriam. realmente este capítulo para mí es uno de los mejores que he leído porque representa la vida. Entonces, yo hice un resumen porque me gustó harto, o sea, soy sincera, me gustó bastante y lo traté de entender. Entonces, yo pienso que el capítulo 12 significa que la iglesia va al encuentro de todas las naciones, así lo entiendo, y que son protagonistas de la historia sagrada. La primera es la mujer, ¿ya? Después, ¿qué significa la mujer? Después tenemos el dragón, el pueblo de Dios y el demonio. Yo lo definí en cuatro personajes grandes, ¿ya? Pues, la primera parte porque lo demás viene después. Para mí, la mujer aparece rodeada de gloria, ¿ya? En la humanidad es la humanidad la mujer a la que Dios lleva a la gloria con su dolorosa preparación para nuestra salvación. La mujer representa todo, representa mucho. Para mí, la mujer también representa la humanidad, la mamá, María, la iglesia, ¿ya? que va a dar a luz a un hijo que va a ser Jesús y que después sigue toda la historia con el pueblo de Dios. ¿A qué va a llegar porque lo después sigue? Para mí, la mujer es lo más importante. Lo es. Lo es. De hecho, por algo, la serpiente en el capítulo 3 del Génesis habla con la mujer y no con el hombre. no es porque la mujer es tonta, es porque la mujer manda. Es porque la mujer es la que toma las decisiones y eso es algo que se ve en todo el Antiguo Testamento. Las mujeres que muchas veces no tienen nombre, están siempre por atrás, pero son las mujeres las que rigen los caminos de la historia. Los hombres son más títeres de la inteligencia y astucia de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las dueñas de la vida. Uno confía en que el hijo es de uno, ¿no? Las mujeres tienen un poder que los hombres ni siquiera imaginamos. Y eso aparece a lo largo de todo el texto. Es una lectura feminista de la Biblia, es realmente maravillosa porque es verdad que las mujeres presentan constantemente una inteligencia superior y sobre todo cómo pueden desde la discriminación, la injusticia y la indignidad sobrevivir entre ellas, buscarle la vuelta a la vida y seguir, siempre seguir. nunca rendirse porque si es que hay algo que tienen las mujeres a diferencia de los hombres es que casi nunca se rinden. Por eso son mucho más valientes y fuertes que los hombres. pero que no se les suba tanto la autoestima ¿ya? Vamos a continuar compartiendo la segunda parte. Tenemos en este capítulo dos mitos fundamentales y antagónicos. Una mujer y un monstruo. ambos aparecen como señales en el cielo. Las señales transmiten un mensaje y orientan nuestra acción. La primera gran señal en el cielo es una mujer hermosa. Aparece vestida de sol con la luna bajo sus pies y con dos estrellas sobre su cabeza. La otra señal es un monstruo horrible, grande, rojo, con siete cabezas y diez cuernos. La mujer aparece como señal de vida, está encinta a punto de dar a luz. Luego da a luz un hijo varón. El monstruo es señal de muerte. Está ahí para matar al hijo de la mujer. Además, con su cola arrastra un tercio de las estrellas. Así pues, el sentido fundamental de estos dos mitos es el enfrentamiento entre la vida y la muerte. La vida aparece hermosa, pero débil y frágil. La muerte aparece como una fuerza horrorosa y poderosa. En la confrontación entre la vida y la muerte, sin embargo, lo que triunfa es la vida. en consecuencia, el mensaje fundamental de esta representación mítica es un mensaje de esperanza. Como ven, no estamos esperando que venga el dragón de siete cabezas para mostrarnos la maldad en el mundo. la maldad ya está entre nosotros y muchas veces somos nosotros mismos. Y vemos constantemente esta lucha entre el bien y el mal, entre nuestras propias tentaciones, nuestras propias acciones al bien y al mal. No hay que buscar demonios para entender que las maldades vienen de cada uno de nosotros. No hay que buscar en el infierno a grandes poderes que nos hagan daño si ya los tenemos aquí entre nosotros. Y no es el diablo el que habla por nuestra boca, somos nosotros mismos los que hablamos y hacemos mal. claro, lo más fácil es siempre echarle la culpa a alguien, ¿no? ¿Qué mejor que echarle la culpa al que llegó recién, al que se fue, al cachúo, al demonio, al tentador o siempre o siempre a la mujer por supuesto, ¿no? Pues no, aquí nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Es la vida o la muerte? Y disculpen el ejemplo, pero no es esa la decisión que ha tenido que tomar muchos de ustedes en su vida. Si siguen viviendo o prefieren morir. Si vale la pena seguir viviendo una vez que perdí mi casa, perdí mi país, perdí mis padres, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa. ¿Acaso no se han hecho esa pregunta? Por supuesto que sí. Y estoy seguro que han habido distintas respuestas. Y esa es nuestra lucha también entre la vida y la muerte. No se trata solo de vivir y morir. se trata de decidir vivir porque la muerte está siempre en la puerta. Está siempre ahí. Y el no vivir también es un morir. El no vivir la vida en plenitud también es una especie de muerte. El ser esclavos de nuestros propios errores, el ser esclavos del poder de otros también es una especie de muerte. pero nosotros decidimos vivir. Decidimos amar. Esto es como cuando uno se pone de pie después de una gran caída o vuelve a creer en el amor después de una enorme frustración tono dolor o darle sentido a la vida misma una vez que ya lo he perdido todo. Eso es la vida y la muerte porque nadie va a vivir por ti. Nadie va a decidir por ti. ¿Quieres o no quieres vivir? porque tú eres esa mujer encinta que tiene que dar vida a este mundo. Y claro, tal como se dijo, podemos interpretar que esta vida que trae la mujer también está en todo el pueblo de Dios porque todos somos llamados a dar vida y no andar como huesos secos ahí dando muerte. cayendo solo en las pasiones del sinsentido. En algún momento tenemos que hacernos cargo de la vida o no. En algún momento vas a tener que aceptar el dolor y decidir si sigues viviendo o no con ese dolor porque eso no se va. Se aprende a vivir con ello. y si puedes buscar al dragón puedes echarle la culpa a la serpiente como hicieron a Dan y Eva puedes decir que te sedujeron puedes echarle la culpa a la vida a la larga la única persona que tiene que tomar la decisión de si vives o no eres tú mismo tú misma con lo que hay y con lo que no. Los dragones seguirán estando ahí. La gran pregunta es si tú le vas a dar el poder de tu vida al dragón. O vas a vivir por ti misma. Si le vas a dar el poder de tus acciones, de tus pensamientos, de tu libertad a ese dragón maligno, a aquel que ostenta el poder sobre ti, que puede ser desde tu jefe, tu marido, tu hijo o el presidente maligno de turno. nosotros como creyentes le damos la vida a Dios para ser libres porque no somos esclavos y esa libertad es la que nos enseña a vivir como protagonistas de nuestra vida y no como espectadores ni víctimas. es por eso que es tan importante tener siempre esta decisión entre vida y muerte que no es solamente morir y expirar se trata de vivir de verdad con valentía con confianza en Dios y no solamente en tus propias bondades y grandes capacidades es por eso que el apocalipsis utiliza este lenguaje para que nosotros podamos extender el símbolo hacia una comprensión actual las personas que leen el apocalipsis en el siglo 1 2 de la era cristiana saben e identifican al dragón identifican las cabezas identifican el abismo con sus propios dolores y los poderes del mundo y nosotros debemos hacer lo mismo y cada uno podrá decir claro para algunos el dragón será boric para otros será cast para otros será el pastor el ex marido anda a ver tú siempre hay alguien a quien echarle la culpa de todo o Pinochet o Allende ahí siempre va a haber un dragón con muchas cabezas que va a ser el culpable de todo nuestro dolor y y aún no has respondido la pregunta vas a vivir o vas a morir identifica a tu dragón y luego decide si le regalas tu vida o vives para para eso está el apocalipsis de tal manera que cuando veas al próximo dragón seductor y poderoso que trae muerte a tu vida y se acerque a ti tú lo puedas reconocer y alejarte de él para que no te robe la vida ni las ganas de vivir y ojalá que ese dragón no seas tú mismo para otros que puede ser también o también puedo ser el dragón de mí misma en alguna oportunidad no creo que es lo que más pasa ¿no? ya lo sabemos ya aquellos que nos saboteamos a nosotros mismos como cuando siempre elegimos a la peor persona para porolear cometemos siempre los mismos errores y nos preguntamos ¿por qué me pasan estas cosas? cuando en realidad es uno el que decide si tienes toda la razón Lucía toda la razón pero siempre es más fácil ver el culpable de afuera que el de adentro el de adentro cuesta un poco más para eso muchas veces se necesita un añito o dos añitos de terapia que nunca están de más pues veamos cómo entendían en esta época por ejemplo estos símbolos ¿les parece? este mito de enfrentamiento cósmico en el cielo entre una mujer y un monstruo era muy conocido en la antigüedad en Egipto tenemos el caso de la diosa Isis o Hathor esposa de Osiris madre de Horus un dragón rojo llamado Seto Tifón busca matar a Horus no obstante este destruye finalmente al dragón en Grecia por otra parte tenemos a la diosa Leto esposa de Zeus madre de Apolo el dragón Pitón busca matar a Apolo pero Leto huye a Delos y salva a Apolo de la persecución del dragón posteriormente Apolo mata a Pitón existe igualmente un mito acádico en el que Tiamat un monstruo de siete cabezas ataca a los dioses del cielo el joven dios Marduk mata a Tiamat el cual arrastra un tercio de las estrellas miren que casualidad en estos mitos que es el lenguaje social de la época siempre se busca representar la lucha de dios contra el mal del cielo contra el caos de la vida contra la muerte todos ellos tienen un sentido político en concreto en el imperio romano César era a menudo representado como Apolo lo mismo Augusto Nerón y otros la diosa Roma era la madre de los dioses todo esto aparece en las monedas de la época que era la mejor forma de propaganda política de ese entonces el autor del apocalipsis posiblemente conocía estos mitos y los utiliza con un nuevo sentido en el contexto concreto del imperio romano va a subvertir el mito dominante el imperio no es divino sino satánico los emperadores no son la encarnación de Apolo sino cabezas de un mismo monstruo satánico Roma no es una diosa sino una prostituta es la nueva Babilonia madre de todas las prostitutas de la tierra y la mujer y la mujer no es Yaisis Leto o Roma sino el pueblo de Dios del cual nace el Mesías Jesús el imperio romano mata a Jesús no obstante su sangre y el testimonio de los mártires logra derrotar a Satanás que es la fuerza que da el poder al imperio este imperio es representado luego en el capítulo 13 como una bestia con las mismas características del monstruo satánico esta subversión de los mitos que hace el apocalipsis tiene un impacto en la conciencia de los cristianos crea una nueva conciencia una nueva praxis histórica el mito es poder miren que interesante no sé si se dieron cuenta de lo que acabamos de de leer aquel que se proclamaba hijo de Dios como el César por ejemplo en el imperio romano ahora es declarado como un dragón de maldad tiene coronas porque son muchos reyes el mismo imperio por algo las cabezas y el apocalipsis te dice no 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 te equivoques su poder solo es aparente solo aparente no es un dragón tan poderoso porque la vida triunfa la vida triunfa porque el dragón no pudo eliminar la vida claro asesinan al hijo de Dios pero el hijo de Dios transforma la muerte misma en vida y esperanza en la muerte Jesús triunfa le hicieron un favor con matarlo porque eso es lo que Jesús necesitaba para poder resucitar de otra forma no iba a poder resucitar si no moría antes en esta resignificación de los símbolos está la forma en que podemos y debemos interpretar la realidad para que no nos equivoquemos y le demos poder a aquellos que no lo tienen eso no significa que no vayamos a sufrir a sufrir por ese poder claro pero ese poder no mata tanto como uno cree porque Dios sostiene la vida de sus mártires Dios rescata la vida de los que mueren en él Dios da esperanza a donde el mundo la quita me encanta esto que estamos hablando sin embargo me surge una cuestión creo que las preguntas estas que tú hiciste son muy importantes me voy a dejar darle el poder a él o a mí o sea sin embargo en la vida diaria en la vida diaria uno está en un contexto tampoco me puedo cerrar y decir bueno allá ellos yo vivo mi vida porque desde el punto de vista de la justicia social hay que intervenir y estás mezclándote con con ese dragón vamos a decirlo así y algunas veces uno siente sufrimiento por esa situación que está pasando o sea es tan sutil el estar aquí y el estar allá o sea es una línea tan delgada que algunas veces puede confundir o sea no sé si me estoy expresando pero por ejemplo esto hay hay muchos dragones en donde uno está y uno mismo también como bien lo dijiste creo y me me gustó mucho el no ser dragón para otro o sea eso me pareció espectacular sin embargo ¿dónde está mi o sea cómo no mermar mi sentimiento de justicia social ante ante esos que sufren por ese dragón que de una u otra manera tengo que ir como a a señalarlo a o sea a a enfrentarlo como no sé como a ¿cómo se llama eso? a acusarlo ¿me entiendes? o sea háblame un poquito de eso hay algo importante que tienes que tener en cuenta lo que nos está mostrando el apocalipsis es una realidad es una realidad en donde el poder contra el cual tú estás luchando es tan grande tan grande que te hace pensar que es Dios ¿o qué? para eso está luchando el apocalipsis primero en tu fe no creas que Dios es aquello que muestra el poder sino aquel que realmente lo tiene porque el poder de quitar la vida lo tenemos todos todos podemos matar a alguien volvernos etcétera pero no todos tenemos el poder de dar vida por eso aquí el tema de la mujer como fuente de vida ahora acá no dice que tú no tienes que luchar de hecho si recordamos el final del capítulo el dragón enfurecido contra la mujer porque no pudo eliminarla se fue a luchar contra el resto de su descendencia los hijos e hijas de Dios contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús pues querida mía esos somos nosotros o al menos debemos buscar serlo y si tú realmente quieres seguir los mandamientos de Dios entonces vas a buscar a Cristo y vas a permitir que Cristo te muestre qué hacer en este mundo y ahí está clarísimo no hay que darle mucha vuelta detener la injusticia ponerse al frente de la mujer que iba a ser apedreada por adultera sin juzgar el pecado del otro sino permitirle una conversión perdonar a los que te hacen daño y buscar la justicia en el mundo esto no se hace en silencio sentado en la cama esto se hace luchando querida aquí ninguno de nosotros como cristiano o cristiana está llamado a mirar desde la ventana no claro el problema está en que la lucha contra los poderes del mundo ha sido siempre igual y claro si tú quieres luchar contra el estado de Venezuela y no vas a poder tú sola primero hay que quitarle el poder y la única forma de quitarle ese poder tiene dos fases primero primero en ti y luego en los demás primero tú dejas de creer que el otro es Dios que Chávez que Maduro son dioses para luego ayudar a otros a que crean que el único Dios es Cristo Jesús y no esos dos tarados y una vez que el resto crea eso y pierda el miedo entonces luchamos de la forma en que podemos nos unimos con otros que están dispuestos a defender la vida pero esto es un proceso de largo aliento la esclavitud de Egipto duró 400 años la persecución de los cristianos duró 300 años con ciertos periodos de tranquilidad esto no se trata de que uno piense a corto plazo sino a largo plazo las guerras nunca duran tres días todos pensábamos que la invasión de Rusia a Ucrania iba a durar poquito y siguen ahí y pero qué podemos hacer nosotros bueno hablar de eso criticarlo tener conciencia ser críticos qué es lo que pasa en nuestro país que no somos críticos de nuestra propia historia y todavía hay algunos descerebrados que niegan una realidad histórica como que acá hubo una dictadura y que hubo violación a los derechos humanos y esto no soy comunista por decirlo o sea es una realidad y si yo quiero justificar una dictadura solo por un mal gobierno anterior entonces tengo un problema independiente de la economía de todo lo que tú quieras uno nunca puede estar a favor de una dictadura nunca nunca tampoco de un gobierno comunista no me entiendan mal que es una dictadura disfrazada tenemos que aprender a hablar y esto es lo que el apocalipsis hace enseñar a través de símbolos para que tú entiendas cuáles son los verdaderos dragones de este mundo que en un momento se habrá llamado Allende en otro momento se habrá llamado Pinochet Chávez Hitler no importa el tema es que nosotros no somos seguidores de ellos somos seguidores de Cristo y si tú empiezas a hacer una defensa de uno o del otro como si fueran ángeles entonces estás equivocado y te transformas en dragón y a la larga no estamos educando en la realidad de los hechos y no de lo que yo quiero que sean hay personas que consideran que uno o el otro es el salvador el que iba literalmente a salvar a Chile y por uno o por otro se fue todo al carajo error ni ni uno ni lo otro salvan solo Dios salva y aunque para algunos fue la salvación en un momento de su vida uno o el otro eso no significa que haya sido bueno porque las cosas buenas tienen que ser buenas para todos no solo para unos pocos no puedo ser tan corto de visión se entiende entonces tenemos que aprender a leer los contextos de la vida y de la historia y salir de buenos y malos solamente sino de aprender a pensar y no caer en estas categorías de buenos y malos si no nos vamos a aparecer a la Cámara de Diputados de Chile que parece un curso de octavo básico y que ya están acusándole al profesor de que se robaron la goma o sea a un nivel de infantilismo pero que pocas veces se ha visto le falta agarrarse a combos no más y solo porque no podemos escucharnos ni aceptar el dolor del otro de su historia porque de eso se trata al fin y al cabo de ahí que tenemos que aprender a leer el contexto en el cual estamos a leer el contexto en el cual está el texto bíblico pero sin buscar partidismos lo mismo le pasó a los apóstoles si ustedes leen el libro de los gálatas por ejemplo la carta del apóstol pablo a los gálatas el mismo reclama a los que estaban ahí y le dice oye pero algunos dicen que son de pedro otros de apolo otros de pablo no acá yo soy de cristo no me importa si te bautizó pedro o no eso no te hace mejor cristiano no te importa si eres de derecha o izquierda no importa lo importante si puedes entregar a Dios tu vida para vivir de verdad y que hagas de tu vida algo útil y no solamente la uses para ir en contra de los que piensan diferente aunque estén equivocados o no obvio que hay luchas que sí hay que tomar pero hay que pensar hay que pensar y la persona que dice en este país que la dictadura era un bien necesario está equivocada porque no podemos sostener el asesinato como vía política solo por eso de que se necesitaba un cambio ya bien perfecto perfecto todo lo que tú quieras y de ahí podemos hablar más de eso pero sostener la muerte no es una posibilidad y del otro lado también del otro lado también sostener un gobierno sin cabeza y con gente matando a otras personas en los campos tampoco era sostenible ninguno de esas dos formas de muerte son defendibles hay ideas claro que podemos defenderlas pero debemos hacerlo con altura de miras y con el amor de Dios en el corazón y no solamente viendo cuál es mi bandera no después cada uno podrá ser de derecha izquierda si eso da lo mismo el tema es que no podemos darnos el lujo de sostener la persecución el asesinato de uno u otro lado porque hubo en los dos lados como algo que era necesario o como ups pasó no más ay es que yo no sabía nada que no sabía como si los nazis nos hubieran dado cuenta que de repente de un día para otro desaparecen 15 millones de judíos en serio nadie se dio cuenta y pensaban que estaban en una isla desierta no pues hombre o sea tenemos que exigirnos un poquito más y ser autocríticos porque si no nuestro silencio nos hace ver como tontos y empezamos a defender cosas que no hay que defender y nos quedamos defendiendo cosas del pasado mientras los problemas de hoy siguen igual y le empezamos a echar la culpa a los de antes de las decisiones que tenemos que tomar hoy y las políticas de un país son mucho más complejas que la historia solo de ciertos personajes mucho más complejo que eso alguien que no tiene todos los problemas de Chile y Pinochet tampoco cada uno hará la reflexión al respecto a lo que voy yo es el centro que nos moviliza para que no nos equivoquemos de lectura para que no nos equivoquemos con el juicio porque eso queridos míos es transformarnos en dragones en dragones para el otro y no ocuparnos de su dolor que es aquello que nos tiene que preocupar no importa si ese dolor lo merecía o no ese dolor es real eso se llama compasión y si es que hay algo que el buen Cristo nos enseñó si podemos resumirlo en una sola palabra es compasión y esa compasión la merece el soldado que asesinó la merece el guerrillero que asesinó la merece el ladrón que está en la cárcel la merece la mereces tú porque la dignidad viene de Dios y no por tus supuestas y angelicales bondades es la compasión lo único que puede conducirnos a una vida cristiana de verdad luego 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 compartimos y luchamos por las ideas por nuestras líneas políticas y por las soluciones que hay que tener en todos los ámbitos pero primero nos abrazamos lloramos juntos y buscamos entender el dolor del otro antes de decirle que está equivocado ¿cómo se han sentido ustedes cuando están llorando fuertemente y alguien les dice no llores porque ya va a pasar? es una negación del dolor eso no hay que hacerlo o cuando comparan el dolor a mí me pasó lo mismo y ya se me quitó bueno yo no soy tú lo lamento yo me demoro más y siempre estamos haciendo lo mismo y de peores formas incluso ¿no? compasión queridos míos esto es el apocalipsis identifiquemos de dónde tenemos viva y de dónde también nos viene la muerte para que aprendamos a elegir correctamente y también vernos al espejo para elegir ese camino de vida y no caer en la seducción del mal tanto propio como de los demás ¿les parece? miren después de escucharte a ti como pastor escuchar a Karen y haber leído el apocalipsis yo creo que en el fondo nos está diciendo que tenemos que dar mensajes de esperanza al pueblo entero y cooperar y colaborar con los planes de Dios yo creo que ese es como como el resumen que yo yo haría porque en el fondo si Jesús murió en la cruz y resucitó y se hizo hombre por nosotros eso es lo más relevante es lo más importante porque se habla de María que tuvo un hijo se habla de Jesús se habla del dragón del demonio de la maldad pero lo más importante es decir ¿qué sacó todo esto? ¿qué nos da? como dices tú lo bueno no lo malo la esperanza el amor el futuro y ser como un ejemplo de lo que fue Jesús para nosotros eso es lo más lindo porque en todas partes existe el pecado la dictadura lo bueno lo malo pero nosotros tenemos que discernir el bien del mal por eso somos cristianos así es creo que eso es lo más lindo y servir en el lugar donde te toque servir que esa es una de las grandes decisiones que hay que tomar porque acá nadie está llamado a ser Gandhi ni todos son pastores no en el lugar a donde te toca servir uno sirve con amor con paciencia con compasión acompañando al que sufre acompañando al enfermo acompañando al pobre al necesitado ese es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo con una sonrisa en el rostro porque es un trabajo duro difícil y uno quiere mandar a todo a la cresta especialmente cuando nuestras expectativas no se cumplen cuando los demás no hacen lo que nosotros creemos que deberían hacer para solucionar sus vidas pues eso también es compasión y eso es el ejemplo de Jesús por eso Lutero decía que primero recibimos a Cristo como don creemos en él como Dios como único Dios porque de otra forma cuando tratemos de seguir sus pasos lo vamos a seguir solo como un maestro como un profeta como un líder y para eso hay muchos a Jesús se le entrega la vida y una vez que confiamos en él entonces también podemos confiar en los caminos que nos muestra y eso es lo que cada uno debe hacer ahí el trabajo es de uno identifica tu dragón identifica tu mujer embarazada identifica tus luchas tu testimonio identifica tu propia seducción para que encuentres un camino de acción que no es quemarse a lo bonzo frente a la casa de gobierno es hablar comunicarse abrazar al otro respetarlo en sus diferencias y buscar con todo el esfuerzo del mundo y toda la ayuda de Dios de amarlo porque pucha que cuesta y solos no podemos solo Dios nos da esa fuerza y al menos creo yo que la presencia de esa mujer embarazada hoy nos dice que esa fuerza vence todo mal y aunque el mismo dragón trató de consumirla con sus ríos de fuego pues no pudo ahora nos toca a nosotros ser viva en un mundo que muchas veces solo muestra y predica la muerte que así sea queridos míos amén bien entonces nos invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios oremos amado Dios no podemos más que agradecerte por tu palabra por ponerla frente a nuestros ojos y enseñarnos a interpretar nuestros días nuestra realidad a la luz de la realidad de Cristo de la cruz y también de la palabra sagrada danos esa sabiduría y la humildad que necesitamos para estar constantemente repensando nuestro mundo nuestras vidas y también repensándonos como hijos e hijas tuyos de 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 seres humanos que no son Dios sino sólo a tu hijo Jesús quien es el único que nos muestra el camino hacia ti y el camino de una vida de paz verdadera aléjanos señor de partidismos sin crítica sin cabeza aléjanos señor de la alienación de la realidad y los contextos aléjanos señor de la falta de empatía y de compasión para que así podamos vivir y practicar como cristianos siempre dispuestos a escuchar a abrazar a perdonar y sobre todo amar quédate muy cerca a nuestro señor para que siempre tengamos la fuerza para lograrlo a pesar de nuestras debilidades todo esto te lo pedimos invocando y reconociendo tu amor en nosotros en nombre de tu hijo Jesús nuestro salvador amén que la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno y cada una de ustedes amén gracias gracias nos vemos pronto cuídense gracias gracias chau 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 chau